A que no adivina, a que no adivina, que Andrés lo dice, y gozo él lo dice, a que no adivina. María la loca, guarda la boca, Sandra la loca, Sabela la loca, Teresa la loca, Jacqueline la loca, Martín de la loca, Teresa la loca. A que no adivina, a que no adivina, que Andrés lo dice, y gozo él lo dice, a que no adivina. A que no adivina, a que no adivina, que Andrés lo dice, y gozo él lo dice, a que no adivina. Juana la loca, Sabela la loca, Martín de la loca, Teresa la loca, Sandra la loca, Martín de la loca. La loca, Sabela la loca, Juana la loca, bombero la loca, el bombero la loca. Juana la loca, la loca, la loca, ay sí, la loca, la loca, ay sí, la loca, la loca, la mona sí está loca, la mona eres tan loca. Juana la loca, oye, cuidado, porque tú estás loca, compadre, que por ahí viene Andrés de Jesús, a encima. Juana la loca, y ya que la loca, Teresa la loca, Juanita la loca, Sandra la loca, Aura la loca, Altagracia la loca, Maleta la loca, Aleja la loca, Amalia la loca, ajá, la loca, la loca, ay sí, la loca, ay sí, la loca, María la loca, Yureka la loca, Juana la loca, Tatis está loca, Tatis está loca, Nancy está loca, Fabiola la loca, Juana la loca, Ramona la loca, ajá, la loca, ay sí, la loca, ay sí, la loca, ay sí, la loca, ¡Vamos! Fue Félix Arrillo, Félix Arrillo, Félix Arrillo Fue Félix Arrillo, Félix Arrillo Félix Arrillo, 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 Félix Arrillo